Y el llego y me mando el machetado a una vez a taparme la cara A lo que me mando el machetado a taparme la cara Yo metí el plan Hablando de desorden Hablando de desorden Hablando de desorden Hablando de desorden Con el tombo canto Que lo pueda ya mover Con el tombo canto Que lo pueda ya mover Tombo canto Llega una Tombo canto Llega una Hablando de desorden Están interesando Morir Con el tombo canto Que lo pueda ya Que lo pueda ya Que lo pueda ya Que lo pueda ya Hablando de desorden Hablando de desorden Hablando de desorden Con el tombo canto Pongan el tombo canto La cara Hablando de desorden Hablando de desorden HIT IT ¡Suscríbete al canal!